¡Oh! 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 ¡A la voz caminosa y tú me entendingás! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dónde llegan las mejores armas y las mejores ganaderías! ¡Gracias leapas! La Vendang! ...de Naniaba de Cácero. ¡Gracias! Llegó el momento sublime en que los homelos descubren ustedes 할 Y con el respeto del silencio, acompañamos a los jinetes en su oración. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solo te pedimos los tres valor para caballar en la regla de la vida. Es la vida que tú quieres, hermanos. Cuando llegue el momento del último e inevitable gran salite, nos llames allá donde la ciudadera complica su pasto y el agua es como el final. Nos digas que nuestro proyecto de entrada es Taván. Los jinetes del estado de California. Los amigos de Riverport, Iowa. Hay algunos amigos de los cual seguireis. Un saludote. Hay nuestro amigo Casilla y el compadre. Desde el estado de Illinois. Nos arrancamos. Aquí está el 24 kilómetros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Saludos a los amigos de Chancolalco, de parte de su amigo, también a los amigos de Luisina del estado de Atlanta, al oeste de los virales, hola pues, a mi compadre Juan José, un saludo de compadre, a usted, y por ello es un millón tejano que está disfrutando de este gran súper caribeo, y todos sus amigasos que están por ahí, echando a ser una bien seria modelo, en el sabor, el día de hoy, en esta tarde. Nos atracamos muchachos, con el solecito, en camiones de X7, ¡ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Iludió! ¡Viva la corta, ¡Lleve! ¡Este lado! ¡Lleve! ¡Lleve! Vivoresto, ¡Este autos, que sin am kto? ¡Gracias! 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 Pero... con felicidad, con salud sobre todo así que continuamos tigríos para ti en esta gran noche para todos ustedes, continuamos el chistillo mexicano de los hombres hoy nomás que bonito se oye la cumbia de los tigrillos que se escuche estos muchachos que de todo el corazón les dieron feliz notícico venganse en cargamos la de la chica que murió en ti que no se llevó por aquí la cumbia de los tigrillos VIA GENTEES LUPE VIA GENTEES LUPE VIA GENTEES LUPE VIA GENTEES LUPE Y que no te pierdas, y que no me te pierdas, y que no me te pierdas ¡Ah! Ni que ya no te pierdas y no te pierdas no te pierdas ¡Pardones! Por eso te gustaba a mi Dios cuando me atrevió a perder ¡Mira este, ver es, mira este! ¡Mira qué deslumbre! 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 Ahora, vamos a esperar aquí, ¿no? No sé, ¿no? Vamos a verlo por ahí ¡Vamos! Y otra parte, ¿qué es? ¡Layas y yo! ¡Layas y yo! Gracias Y no se vayan, lindas chicas, no se vayan Porque sigue otro tema Y esto que les enviamos Lo más reciente, se llama ¿Cómo lo bate? ¡Vámonos! Vamos a ver cómo lo bate ¡Layas y yo! 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 Borrachadito, papi, dito, santa, cito Deja, su, su Hola, mi querido La nena va a bailar, este vino está en su La nena va a bailar, este vino peligroso La nena va a bailar, este vino está en su La nena va a bailar, este vino hay un gozo La nena va a bailar, este vino está en su Prima, este vino está en su Parque, este vino está en su Con los temas musicales, los más nuevos tigureños Ahí los pueden conseguir, ellos tienen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Quise seguir el aire, quise seguir el agua Tu nombre nomás, tu nombre El agua gritando A verlo de esta larga ¿Qué pasa el tiempo? ¡No volé! ¡Buenas estrellas de cielo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ya corrido con mi vida He visto el dolor que se quede ¡A la ayuda de mi distesa! ¡Y un poco de gran dolor! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Ese grito del mundo! ¡Desde que no estás conmigo! ¡Mi vida, mi vida, mi vida! ¡Cuál son mi luna y tu luna! ¡La oscuridad de la noche! ¡Que tú dejaste en mi vida! ¡Ya terminó tu vida! ¡Niño todo lo desejado! ¡Va a llegar en tristeza! ¡Va a llegar en tristeza! ¡Sí! ¡Va a llegar en tristeza! ¡Señor así구나! ¡Va a llegar a llegar! ¡Muy es raciála! ¡Erabrador! ¡Arronando de esto! ¡Mplane con tu caminho más sueño! ¡Vamos! 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 Más veo...! Mi tiempo agarrado... No te olvide... ...me acuerdo las huertas... En tu amor Todavía siento el sabor En tus brazos en mi boca Todavía siento mis manos Acariciándome la piel Y con quien no se diría así Estando con ella y pensando en ti Y me está pasando igual No dejo de pensar en ti Y yo no quiero Estando De tantos, de locos Somos míos De tantos, de locos Somos míos Y con quien no se diría así Estando con ella y pensando en ti Y me está pasando igual No dejo de pensar en ti Ya que me levanto Contigo al revés Lo damos en tu nombre Y yo quiero Y con quien no se diría así Estando en tu nombre Y pensando en ti De tantos, de locos Somos míos Estando con ella y pensando en ti Y con quien no se diría así Estando con ella y pensando en ti Estando con ella y pensando en ti Y con quien no se diría así Y con quien no se diría así Que tantos, de locos Somos míos Estar con nosotros llamando la voz Que soy con nosotros Somos un señor Estar con nosotros ¡A ver, ayúdenos! ¡Qué! ¡Que se oiga hasta Guanajuato y la! ¡Que vamos a ver! ¡Que vamos a ver! ¡Me duro algo para ustedes! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias de veras! Estamos bien contentos de estar aquí por primera vez Y vamos a continuar con esto de nuestra nueva grabación Locos de Amor Dice para todas las chicas hermosas que nos acompañan esta noche ¡Hola! ¡Hasta, mi hija! Un radio profundo siempre hoy Pues no vengo que me busque y me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, solitario El colegio de la vida me trupó Un segundo del camino me ha formado Solamente el invierno cruel Oh, solitario 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 El colegio de la vida me trupó Pues el colegio de la vida me trupó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos fuerte! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya se parece que voy llegando a Rancho y cara Allá por el Camiguel Allá no, casi llegando a San Rayo Para avanzar por aquí ¡Abre! Unos copas del reino para ustedes, gracias ¡Vamos a continuar! Y dice No pierdes el amor, el cariño de ayer Tus suegras esparse, tu amor no es cerca de mañana, noche de dicha sencilla Yo voy a volar en los bonitos tiempos cuando me querías Más para vivir, me dejó de vivir Tengo un amor para mí, yo sé que da mucho, me llamo la durita toda la vida Pero yo no estoy viendo, esto es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo me llamo la durita toda la vida Ya te vas, 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 ya te vas Tengo un amor para mí, yo sé que da mucho, me llamo la durita toda la vida Me dejaste el corazón herido, se fue yo, se fue yo, ya te has ido Si yo me llamo de él, fui bienvenido Yo estoy lleno de melón Tengo un amor para la gente de la comunidad de Rufías Ciencias, el amor, el cariño de ayer Mi lengua para mí, yo sé que da mucho Tu no recuerdo, el cariño de ayer Tus suegras esparse, tu amor no es cerca de alla noche, Stockholm y esas ho Zach Yo voy a probar de los bonitos tiempos como no me dirías Más no hay vida, te recuerdo Ya no tu amor, para mí Yo sé que darle mucho que la mano dure por toda la vida De mí a nuestro viento, este es un adiós y una bienvenida Ya te va, ya te va, yo te vio Y en mi pecho, en mi pecho, en mi pecho, en mi pecho, en mi pecho Ya te va, ya te va, y me dejaste Soy amado, no me pides Se ha por Dios, se ha por Dios, ya te has ido Me dejaste, recuerdas mi herido Se ha por Dios, se ha por Dios, ya te has ido Si a mí me dejo querer Marisol, la plaza hay llena Que aquí me encontrarás tu nuevo querer, Marisol, ¿cómo lo quieres? No lo voy a ir, mi chapado de Guanajuato Si a mí me dejo querer Bienvenido Muchísimas gracias Qué bárbaro Gracias, buen aplauso para Marisol, hombre Bienvenido Bienvenido Vamos a bailar un ratito, sale Hay que quitarnos el frío, más bien Amgame, el resto... Bienvenido ¡ Sana de nuevo! Marisol, con tu blandón Bienvenido Por eso recordaba Se ha por Dios, es sponsorship Puta un minuto Para que no le vayan Un ratito, saludo Venvenido Charles Cheval, del ratito Hor Seoul, el resto de lapeda Vivo Porque here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!